En un intento de robarle su vehículo, ladrones hirieron a balazos a una mujer de aproximadamente 25 años de edad la madrugada de este martes. La víctima del atraco resultó con al menos cuatro impactos por arma de fuego en los brazos y fue llevada hasta un hospital, en donde recibe en estos momentos atención médica. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Juan de la Barrera y las vías en la colonia Las Juntas de Taquepaque, en donde elementos de esa comisaría prestaron el apoyo para que finalmente los ladrones no cumplieran su objetivo. Para conocer todos los detalles de este suceso, te invitamos a que estés pendiente hoy en punto de las 11 de la mañana de nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express, que ahora ya cuenta con una edición sabatina. Reportó Abraham Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá del lunes a sábado. No te lo pierdas. Gracias. 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 Gracias.